Nos tomamos con mucho esmero, con mucha responsabilidad, fuimos a presentar nuestra sede de la humildad de Misiones contra otros competidores muy fuertes, pero eran tal las ganas que teníamos, la furia que le pusimos. Yo sabía que la parte humana iba a ser exitosa, porque más allá que la sede de Montecarlo, que es una sociedad, es una comunidad que se desvive por el deporte, las posibilidades de que salgan las manos eran escasísimas, parecían nulas, factor humano. Después estaba todo el desarrollo de la parte de infraestructura, que no es poca cosa, hay que juntar las monedas. El secreto es trabajar todos juntos, que eso fue lo que hicimos, todos los organismos del Estado, acá está el presidente de Vialidad, está el director de arquitectura, está el intendente, el ex intendente, todo el diputado, el presidente de la federación, el ministro de Porte, estoy yo, está Noal Bañil, en fin, está la comunidad. Esto sale porque la comunidad de Misiones, la familia misionera, se empeñó que podíamos ser cabeza de un mundial. Este estadio que está nuevo, el que vio antes y después de este estadio, con el aumento de la capacidad, con los vestuarios, salas de prensa. Esto lo van a ocupar generaciones y generaciones de chicos y chicas de Montecarlo, y de la zona, y de la provincia, y del mundo si se hace otro mundial de lo que fuere. Entonces ese segundo sueño, que es dejar el legado a todos nosotros, dejar el legado a futuro, para mí es lo más exitoso del mundial. Agradecer a tantísimas personas para que esto sea una realidad, para el mundial de ahora, que va a ser histórico, histórico, va a ser televisado al mundo, y lo que significa para las generaciones que vienen.